Es conocimiento de todos los alteños, más que todo de los padres de familia, juntas escolares. Ayer hemos marchado, ha sido una marcha contundente. Esto es del Consejo Educativo Regional de la Ciudad del Alto, de acuerdo a la ley 070 que nosotros nos hemos organizado. Mira que no tenemos ítems, lo que necesita la Ciudad del Alto. Necesitamos 450 ítems, solamente nos han dado 281. Y ahora, ¿cómo se está destruyendo esos ítems? Tal vez mirando las caritas, es lo que están haciendo. Pero las unidades cativas tal vez son dirigentes recientemente elegidos y no saben cómo es el trabajo. Por ese lado han sido discriminados, no han sido tomados 50. Y ahora también nosotros hemos pedido desde el año pasado 150 ítems administrativos. No hay ni uno para la Ciudad del Alto. Los papás tenemos que pagar a los auxiliares, los papás tenemos que pagar a los porteros, a los regentes, a las secretarias. Hay señoritas secretarias que están trabajando, a De Honore, dos años, tres años. ¿Qué va a hacer de ellos? Entonces, por eso ha sido la movilización. Y además de eso, tenemos entendido que están lanzando módulos educativos del gobierno central. Pero eso, ¿a quién les beneficia? Solamente a una unidad educativa. Nosotros queremos aulas donde realmente necesitan. Hay unidades educativas que tienen 5.000 estudiantes. Hay unidades educativas también que están de reciente crecimiento, tienen 200, 100 estudiantes. También merecen aulas. Puede ser cuatro aulas, seis aulas. Entonces, por eso nosotros estamos molestos los padres de familia. Y ayer hemos bajado la marcha a nivel del alto. Simplemente han sido algunos con representantes de curso, para demostrar al ministro de Educación que nos atienda. Hemos mandado notas para que nos atienda, podríamos convencer, pero no nos hacen caso. Gracias. Gracias.